Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, gracias y victoria, gracias a Dios, qué bueno. Luego hermanos, ¿saben algo que acostumbro yo, verdad, cuando me invitan a algún lugar? Es de que siempre andamos hasta allá, mero atrás, no sé por qué, como que se les afigura que aquí pellizcan o algo, no sé, ¿verdad? Pero no, aquí estamos todos en presencia del Señor, así que si todos nos venimos para acá adelantito está mejor. Porque dijo un amigo, a los de atrás les voy a preguntar. Así que, venimos para acá, no somos nada, vamos a ser como comunidad, todos juntos, que se note que somos una comunidad, que tenemos a un Dios y amor, un Dios que está en nuestros corazones. Bendito sea Dios, bendito sea mi Padre Dios. Bueno, mi nombre, como lo dijo la hermanita Toña, mi nombre es Alfredo Zapata, y pues hoy me hice una invitación para venir aquí a compartir un tema, este, yo, yo, pues, lo que les puedo decir es que, dijo el Señor, ¿verdad, polvo eres y polvo te convertirás? Así que, yo no soy aquí nadie, aquí yo simplemente soy el gorrito donde el Señor viene. Él trae el mensaje, Él es el que nos va a hablar. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, para esto, ¿quién trae su palabra? ¿Quién trae esa palabra? La espada de doble filo, esa que atraviesa esas corazones. ¿Eh? Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Señor, el que no la trae, yo sé que la tiene por su casita. Pero no sea como yo, sea mejor. ¿Sabe cómo era yo? Cuando comenzaba a caminar con el Señor, ¿eh? Agarraba mi Biblia, y luego salía a la puerta, ¿no? A ver si no me veía alguien, ¿eh? Y luego es que salía con ella, que no hay nadie, ¿eh? Y, después que me fui dando cuenta en el error que yo estaba, es triste ver que nos avergonzamos de traer a Dios a nosotros, la palabra del Señor, porque ahí es donde está nuestra vida. Ese es nuestro manual, ahí es donde está todo escrito. Y, desgraciadamente, en la vida nos va un poco duro, o yo creo, muy duro, porque no conocemos la palabra de Dios. Yo les invito, hermanos, que de verdad, tráiganla, ¿eh? Que cuando la agarren, hasta esa manita les haga así. Ahorita decía el Padre algo bien hermoso, ¿verdad? Que decía, como... La Madre Teresa decía, Teresa y Paula decía que la oración, la oración es algo tan hermoso, tan bonito, que quizá, como decía el Padre, muchas veces quizá estamos orando o algo, pero, como que nomás hablamos, o chichamos, decía, y no nos conectamos con eso, en lo que es la oración. Y es algo muy hermoso. Y cuando el Padre levantaba la hostia y decía, este es el cuerpo de Dios, yo estaba allá atrás y decía, Señor, qué privilegio tan grande, Padre, el estar yo aquí, Señor, para que Tú entres en mí. Es algo tan grandioso cuando vemos, reconocemos, hermanos, que lo que estamos haciendo no es cualquier cosa, es algo grandioso, algo maravilloso, que cuando le damos el sentido, nuestras vidas cambian. Pero tenemos que entrar de verdad, tenemos que anhelar, en decir, yo quiero, yo quiero, yo también quiero. Miren que me costó mucho trabajo, mucho trabajo. Yo comencé a venir a los grupos de oración porque necesitaba mucho a Dios, porque mi vida era muy difícil por andar fuera de Dios. Y después que fui caminando con el Señor, me era más difícil, porque creía yo que, que ya estaba yo convertido, que ya yo era, este, persona que, que adoraba a Dios, que bendecía a Dios. Pero ¿sabe dónde me daba cuenta? Que era mentira. En mi hogar. ¿Sabe por qué? Porque mi esposa no me seguía, ni mis hijos, nadie me seguía. ¿Por qué no me seguía? ¿Por qué? Porque lo que yo creía, que iba y adoraba a Dios, que iba, y le daba, gloria a Dios, bendito sea, Señor. Muy bonito en la iglesia, pero en la casa muy difícil. Y yo no daba testimonio, pero que yo aprendía en el grupo de oración, no lo daba en mi casa. Y mi esposa, hasta, me sacaba ganas verdes, aparte de las que, ya tengo. Pero, este, porque yo quería que ella fuera, que me acompañara, que ella dijera, vamos, pero yo le decía, vamos, y me decía, no. Y me ponía como diabrito, y me hacía enojar, y me iba en el grupo de oración enojar, porque no iba, pero no iba, porque ella no creía, lo que Dios estaba haciendo en mí. Porque yo, no daba testimonio. Entonces, si estamos en un grupo de oración, es para aprender, para llevar a cabo, lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice. El venir aquí, hermanos, no es venir nada más a estar ahí. No. Es porque usted está anhelando un cambio en su vida. Usted al cruzar esa puerta, es porque usted, tiene una clara necesidad. Porque usted quiere cambiar. Porque usted quiere ser diferente. Porque usted anhela, de ese Dios que está vivo. Ese Dios que hace cambios. Eso es lo que Dios, hace con nosotros. Y Dios lo que quiere es que, hoy, hablamos nuestro oído. para que empiece a dar fruto. Esa palabra, que es viva y eficaz. Decía, la palabra de Dios, nos habla, y está viva. No es una palabra que está muerta, no. Es una palabra, que cuando tú lees la palabra de Dios, te empieza a dar vida. te empieza a descubrir tus pensamientos. Lo que estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque esta palabra es viva, y te está hablando. Por eso es necesario que nosotros estudiemos la palabra. para que el Señor constantemente nos esté hablando. Y que así nuestro pensamiento, nuestra conciencia, empiece a despertar. despertar. Porque quizá nuestra conciencia está dormida. Y vemos que todo está bien. Que yo no tengo nada. Que mi vida, está un poquito mal, pero no tanto. O sea, voy a ir a la iglesia, voy a ser un padre nuestro, y voy a salir renovado. Eso es todo lo que tengo que hacer. O venir a hacer un rosario, y luego irme. Y ya, mi vida va a cambiar. Hermanos, si nosotros no hacemos un esfuerzo, por cambiar nuestra forma de ser, va a ser muy difícil. y necesitamos cambiar nuestra forma de ver las cosas. Dios quiere sembrar en ti este amor, un amor para que lo podamos compartir. Yo hasta que lo empecé a dar cuenta de mis errores, porque yo le decía a unos hermanitos, no, es que ella, es que ella, es que ella, y todo le sale la culpa a ella, y es que ella, y es que ella me hace la vida difícil. No, es que ella no va a la iglesia, ella no me acompaña, es que ella, no, es difícil. Y ya me escucharon, y todo el mundo me dijeron, ya acabaste, ya. Dijo, primeramente quítate el yo, el yo-yo. Dijo, deja de estar echando la culpa y enfócate en ti, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que vas a hacer? Entonces, cuando me dijeron algo a eso, yo quise levantarme, mi orgullo de un, mi orgullo ese que traemos aquí, en un rato, me quise levantar y darles unas bofetadas, o unos puñetazos, y hasta de mentales, ustedes saben, porque me dijeron un coraje tan tremendo, pero eso era mi orgullo, y ese orgullo era el que tenía que quebrantar, para poderme dar cuenta, que estaba haciendo las cosas mal. Y cuando salimos de ese lugar, yo llegué con mi esposa y le dije, mujer, estaba en la cama, y llegué, y le dije, ella mujer, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres? ¿Quieres que lo vaya a mí? ¿O quieres que te debe más tiempo? ¿Que esté contigo? ¿Qué es lo que tú quieres? Y ella me dijo, no, no quiero que dejes eso, porque veo que algo estaba funcionando en mí, y dijo, no quiero que dejes eso, pero ¿qué hagas esto y esto? Dije, sí, ¿por qué no? Y ahí comenzó, un cambio, en el que ella empezó a creer, que Dios estaba haciendo algo en mí, ¿eh? Así que, usted también puede romper ese orgullo, usted también puede con él, mire, aquí tenemos al mero, mero, al que nos ayuda, al que nos da el ánimo, al que nos da la fuerza, para enfrentar toda adversidad, ¿eh? Y de decir, ¿qué quieres que haga, mi amor? Ayúdame, ayúdame a ser mejor, ayúdame, ayúdame a mejorar, ¿de qué forma lo puedo hacer? Dime, ¿en qué te molesta? ¿Qué quieres que yo haga? A lo mejor ya me tienes hasta aquí, hablándome de Dios, y hablándome de Dios, y no haces nada, a lo mejor eso puede suceder, ya no le hable de Dios, mejor hablele a Dios de él, ¿eh? Y así va a ser mejor, porque uno jamás va a poder cambiar a la pareja, ni a los hijos, ni a nadie, yo no pude ir, hasta que el Señor, de poco a poco lo fue haciendo, ¿eh? Pero el Señor lo viene con una varita de la madrina, y le dice, ¡ay! tu vida está en el sueño, llámete a la casa, y todo está bien, ¿no? ¿sabe qué nos dice Dios? Dobla rodilla, dobla rodilla, y persevera, persevera, en la oración, y yo me voy a ser hijo de ellos, así lo dice el Señor, así lo dice, pero quizá como decía el padre, nomás venimos a sentarnos, no, 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 Dios mío, o sea, hay que darle un poquito de sentido a lo que somos, hay que darle un poquito de sentido, hay que meternos en la carne, bueno, yo venía a hablarles de otra cosa, y ya solo fue este un padre, bueno, miren, yo me venía a hablarles, de, no sé, pero bueno, de Moisés, ¿quién sabe la historia de Moisés? La película, pues algo tienen de ello, sí, sí, claro, este, y todos los demás de acá, no, porque nomás oí como a dos, uno allá y otro por acá, bueno, Dios los escogió para sacar a su pueblo de la esclavitud, miren, les voy a contar un poquito de la historia de Moisés, para que ustedes, más o menos visualicen, pero, agarren el libro, que está ahí en nuestra vida plasmada, que es la Biblia, y trae 40 páginas, del libro de Moisés, está en Éxodo, del Éxodo, puede usted, ahí, mire, lee, y va a descubrir muchas cosas, ¿vale? Hágalo de verdad, porque aquí es un tiempo muy corto, y no podemos abarcar todo, entonces, mire, Moisés comienza así, la historia de Moisés, ¿ok? Estaban este, ¿cómo le digo? Bueno, vamos a comenzar en el agua, a Moisés lucharon en una canasta en el agua, ¿verdad? Y, y lo dejaron en ese lugar, porque, el faraón, mandó a matar a todos los niños, ¿ok? Porque como el pueblo estaba creciendo, tanto de los hebreos, que les daba miedo, que crecieran mucho, y que después fueran más que los egipcios, entonces se rebelaran, y empezaran a golpear, entonces, por eso el faraón, manda a matar a todos los niños, y se maten a todos los niños, pero, las, ¿cómo se le puede decir? Las, doncellos, doncellos, sí, exacto, son las personas que ayudan a, que están al servicio de los demás, entonces, estas mujeres, ven a, ven al niño, que lo avientan al mar, cuando están ahí, con, con la, hija, del faraón, entonces, viene, Moisés, en el, en el, en el, en el, en el, porque, porque venían, en el, en el canasto, entonces, este, pues, sí, ya, 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 esta mujer, pero, para antes de eso, mire, que estas mujeres, doncellas, detuvieron temor a Dios, ellas, detuvieron temor, entonces, no obedecieron la orden del faraón, y todos los niños que nacían, pues, los, los, los echaban por ahí, o así, no, los escondían, y, este, eh, el faraón se entera de ello, y le dice, eh, ¿por qué no hicieron esta orden que yo les dije? Entonces, ellas, muy astutas, dijeron, no, es que las hebreas, son de buen cuerpo, y están, pero, bien, fregonas, que no necesitan ni partera, ¿verdad? Ya cuando llegamos, ya, ya dieron a luz, o sea, nosotros no tenemos nada que ver, diciendo ellas, ¿verdad? Para que, no les hicieran nada al faraón, eh, entonces, después así queda, pero el faraón dice, bueno, ok, está bien, entonces, como no lo han matado, ahora lo que les voy a ordenar, es de que, a todos los niños recién nacidos, échenlos al mar, al agua, al río, que se vaya, ¿sí? Y a Moisés, lo tuvieron escondido por tres meses, pero ya no pudieron más, entonces, lo que pasó con él, fue de que, lo echaron en el canasta, y lo pusieron por ahí, ya conocían más o menos, aquí sale la hija del faraón, vamos a aventárselo, vaya, a ver si, si llega, ¿verdad? Entonces, exactamente fue lo que sucedió, la hija del faraón, lo ve, y manda a una de las mujeres, y dice, ve, ve por allá, porque allá, pasa algo que, se extrañó, y ya va por él, y agarra la, la canasta, se lo lleva, a la hija del faraón, y entonces, así comienza la historia, de Moisés, ¿ok? Así es como comienza, entonces, esto, como que le dio un poquito de sentido, y dije yo, bueno, así comienza la historia de Moisés, y quizá nuestra historia, está comenzando igual, el Señor, ya le tenía, el lobo de su lado, ¿ok? Así que, nosotros que estamos aquí, también somos Moisés, ¿ok? Porque el Señor, nos ha sacado, ¿de dónde? De allá, de allá afuerita, y nos trajo para acá, ¿eh? No crea que fuimos nosotros, porque nosotros, muy cómodamente, nos podemos quedar, viendo televisión, ¿eh? Y lo que comenzó, la señora, ¿eh? ¿no? 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 El Señor nos quiere decir algo, ¿ok? Y entonces, vamos a ver en Éxodo 2.11, Éxodo 2.11, y de ahí vamos a comenzar, a ver si me lo pueden leer, por favor, 2.11, Éxodo 2.11, a ver si me lo pueden leer, por favor, 2.11, éxodo, Y comprobó sus penosos trabajos. Vio también como un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Miró a ambos lados y como no vio a nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena. Palabra de Dios. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo Moisés? Fíjense lo que dice, tiempo después, ya cuando había crecido Moisés, porque cuando ya estaba grande, grandecito, se lo llevaron a la hija del faraón. Y ahí se acabó de criar ya con ella y alcanzó a una etapa madura, ¿ok? Y para eso, él sentía, fíjense esto. Dijo, tiempo después, siendo Moisés ya mayor, se preocupó por sus hermanos, se preocupó por sus hermanos. A pesar de que él había vivido parte de su vida con los egipcios, él era como un soldado, un guerrero, podremos decir. Y dice que él se preocupó por sus hermanos, o sea, que se sentía él parte de los hebreos, no de los egipcios. Se sentía más de los hebreos. Entonces, para esto, dice, entonces, fue cuando comprobó sus penosos trabajos. A un hebreo, dice aquí, trabajos, le tocó. Déjeme tantito, saco esto porque no, no diviso. Entonces, fue cuando comprobó sus penosos trabajos, les tocó ver cómo un egipcio golpeaba un hebreo a uno de sus hermanos, a uno de sus hermanos. Miró a uno y a otro lado y como no viera a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Fíjese, él, él, sin saber, sin saber, sin saber lo que Dios tenía preparado para él, desde ese momento, desde ese momento, él ya está haciendo algo con sus hermanos. En vez de creerse más egipcio, viene siendo más, se une hacia el pueblo que es esclavizado, porque los hebreos se hacen esclavos de los egipcios. Y los egipcios, abusaban de ellos en cuestión de hacerlos trabajar, y duro, ¿eh? Los tenían ahí ya trabajando, órale, y a chicotazos, y cada vez los trataban más peor. Y Moisés, en vez de ponerse del lado de los egipcios, le puede que hayan golpeado más al hermano, al esclavo, que era hebreo. Y ahí empieza a sentir él, algo que lo motiva a hacerlo, algo, algo por defender a su hermano. ¿Y qué es lo que hace? Mira para allá, mira para acá, y si no hay nadie, se lo voy a quitar y lo agarra, y no me imagino que un mal golpe o algo, y no. ¿Y qué hizo él? Lo agarró, lo entierra, para que nadie se diera cuenta y se pusiera, ¿verdad? En peligro. Hermanos, quizá nosotros aquí estamos aquí, porque Dios nos ha traído, y no sabemos qué es lo que vaya a pasar más adelante con nosotros. Pero lo que sí quiere Dios es que se vaya preparando, porque cada uno de los que estamos aquí, Dios nos quiere parar. A lo mejor usted ya está haciendo algo, y no se da cuenta que es el mismo Dios que le está motivando a hacerlo. Y mire cómo, cómo es la historia, porque más abajito, hacia alguien, y dice, Al día siguiente, salió de nuevo, y esta vez, dos hebreos estaban peleando. Moisés dijo al culpable, ¿Por qué le pegas a tu compañero? Y él le contestó, ¿Quién te ha puesto de jefe? Y fue sobre nosotros. ¿Y por qué? ¿Y por qué no me matas, como mataste al egipcio? Moisés tuvo miedo, pues pensó, este asunto ya se sabe. Uy, pues va, imagínese. Cuando él quiere defender a dos hermanos, a dos hebreos que se están golpeando entre sí, Moisés sale al frente y le dice, ¿Por qué le pegas a tu hermano? Y el otro rebeldón le dijo, ¿Pues qué te crees tú? ¿Quién te puso de jefe? Después de nosotros. ¿Por qué no me matas, igual como mataste al egipcio? Uy, papá dijo, no, esto ya se sabe, yo ya me voy. No, ya me voy. ¿Y qué hizo? Se fue. Corrió. Y esto me venía a mí a la mente y decía, Señor, ¿Cómo nos hablas? Quizá alguno de nuestros hermanitos que han estado aquí, o los otros, nos ha pasado por nuestra cabecita. Algo así parecido. Que cuando haya algún problemita aquí, hermanos, salga un hermano a la defensa y diga, ¿Por qué hacen esto? ¿Qué le está pasando? Y que le digan a esa persona, ¿Y tú qué? ¿Por qué te metes? Déjame así hasta por él no más de nosotros. A lo mejor eso puede suceder. Yo no sé si aquí suceda, ¿verdad? Pero por allá hay muchos lugares que sí suceden, ¿eh? Lo dicen, ¿y tú qué? Pues, ¿quién eres? Te crees después de nosotros, ¿ok? Aparte de que el hermanito quiso hacer una ayuda, ahora salió perjudicado. Entonces, ese hermanito, podremos hablar de un líder de X grupo, ¿Ok? Y entonces, ese hermanito se siente mal y diga, ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo mejor me voy. Quiero hacer algo, pero no puedo. Y se va. Yo no sé cómo, si ha pasado aquí o no, o si siguen siendo los mismos que han venido, o se han ido. ¿Por qué se han ido? ¿Por qué se fueron? ¿Qué ha sucedido? ¿He cooperado yo para ser motivo de que ese hermanito se haga ir? ¿He causado yo algo? ¿He contribuido algo para que ese hermano se vaya? Yo fui motivo de piedra y de tropiezo para ese hermano para que se fuera. Eso es lo que debemos de pensar. Y yo decía, Señor, ¿Cómo nos hablas? ¿Verdad? Ayúdame a reconocerme más, Padre. Bendito sea, Señor. Porque de verdad estamos en un lugar donde podemos mejorar nuestros errores. Todo es reconocerlo. Reconocerlo. Y vamos a entrar en Moisés. En Éxodo 3, 2 al 5. 3, 2 al 5. Se me está yendo muy rápido el tiempo y yo creo que voy a tener que comenzar para otro lunes con la siguiente parte. Entonces, después de todo ese trayecto que pasó Moisés, que se va y se va a un pueblo lejos, dice aquí que que pues él vas a retirarse ¿Verdad? Por cuestiones que pues tenía miedo por su vida. ¿Ok? Entonces dice Moisés entonces dice Moisés cuidaba las ovejas de Ejeto su suegro sacerdote de Madiama porque él se fue para Madiama y él allá las hijas de este sacerdote fueron a recoger agua para darle a los animales pero para ello esas mujeres estaban pasando por una situación difícil donde unas personas quisieron agarrarlas ¿Ok? Y hacerles la vida difícil a las hijas del sacerdote. Entonces lo que pasó con esto fue de que Moisés miró esa acción y él se levantó y se atrevió y fue con esas personas y las defendió a las mujeres de esos maleantes. Entonces las hijas del sacerdote se van y les dice el sacerdote papá ¿Por qué llegaron tan rápido? Uy es que ahora una persona salió a nuestra defensa ahora una persona salió y nos defendió y hasta agarró agua y él le dio a los animales y entonces el sacerdote les dijo ¿Y qué pasó? ¿Por qué no lo trajeron con ustedes? ¿Dónde lo dejaron? para que me lo presentaran lo hubieran invitado a comer por esa acción y dijo no pues ay papá dijo anda ve por él por él y fueron por él y lo invitaron a comer y llegó él y muy contento el sacerdote ¿verdad? el papá de las mujeres y entonces le dice por tu acción te voy a regalar a mi hija él se casa tiene un hijo ok entonces el suegro le da a él muchas ovejas para que se haga cargo de ellas se las lleva al cerro pero fíjense que no nada más se fue al cerro sino que se fue más allá más para allá más para adentro se atrevió a ir no nomás ahí hasta donde era no se fue más para allá y entonces pasaba algo extraño y decía ¿qué está pasando? ¿qué es eso? ¿sí conocen ustedes una salsa? ¿sí? una salsa para el que no lo conoce es un gatillo así de esos grandotes que pasan por el oeste con el aire así ¿verdad? ustedes prenden el cerillo y luego luego se consume y de ahí salió la alabanza la salsa tija y la salsa tija y no se consumía ¿ok? entonces se quedaba Moisés viendo y decía ¿es extraño? y le estaba viendo y no se consumía la salsa y la miraba y no se consumía y dijo voy a acercarme voy a acercarme a ver qué es un momento tan extraño y él se va acercando y cuando se acerca oye una voz que dice Moisés Moisés ui papá así así le dijo se le presentó la salsa riendo ¿verdad? y le dijo voy a dar una vuelta para mirarle el acontecimiento y vio que era Moisés se acercaba para mirar Dios lo llamó en el medio de la salsa Moisés Moisés y él respondió aquí estoy y a ver él le dijo no te acerques más sácate tus sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada así fue como le contestó y esto que yo estaba viendo el señor me lo estaba poniendo de otra forma me lo estaba poniendo así muchas veces nosotros sentimos las ganas de servir muchas veces nosotros queremos hacer algo por una persona muchas veces nosotros queremos ayudar a una persona pero algo nos enfrenta algo nos dice si no si no y al último se van y ya no lo hizo ya no lo hizo ¿por qué será? ¿por qué? ¿por qué no podremos? ¿por qué? y yo decía ¿por qué? y le daba sentido a las sandalias ¿qué significaban esas sandalias? ¿qué eran esas sandalias? esas sandalias significaban que le digo quítate esas sandalias porque estás pisando tierra santa y eso es lo mismo que nos dice el señor a nosotros yo no sé cuáles serán tus sandalias yo no sé cuáles son pero el señor si las sabe y quizás tus sandalias sea un pecado que no has podido dejar todavía o no uno sino pueden ser rayos y por eso no tiene uno la cara no tiene uno la valentía de hablar del hermano porque uno como que no no se abre por eso entonces el señor uno nos dice y nos habla ¿cuáles son tus sandalias? ¿de qué te tienes que despojar? ¿qué es lo que tienes que hacer tú hoy en esta noche? ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿qué es lo que me tengo que quitar? señor yo quiero ser un servidor tuyo señor yo quiero alabar y bendecirte señor pero dame esa 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 bendición tuya señor de la cual no pueda despojarme de aquello que me está dañando de aquello que me está aplastando mi corazón quizás el temporio no sé quizás es la droga ¿qué es lo que te oprime? ¿qué es lo que está contigo? ¿el chisme? ¿la locuria? ¿la pornografía? ¿qué es lo que no has podido dejar? hoy el señor quiere que te rinques hoy el señor quiere que le entregues todo porque el señor quiere que te atrevas a que seas una persona guerrida que digas aquí estoy señor tómame tómame y límpiame yo te invito hermano a que te pongas en uniforme en la que estés cómodo que no te distraiga nada porque hoy el señor quiere limpiar tu corazón entra conmigo entra en esa intimidad que nada te aturbe tu mente tu corazón si tienes un problema déjase a Dios porque Dios Dios está contigo Dios quiere darte lo que tú estás necesitando si esto conviene para tu familia para ti así será simplemente abandonate las manos de Dios porque dice primero yo primero yo dice el señor y todos los demás se te darán por añadidura porque el señor así es de bueno con nosotros hermano pero lo que él quiere es que tú le ofrezcas esa opresión que traes en ti y el que te arranque abre tu corazón quizá cuantas veces hemos estado aquí hermano y le hemos dicho al señor perdóname perdóname pero nunca le has nombrado el pecado nunca le has dicho perdóname señor porque soy un lucurioso perdóname señor porque he hecho daño por medio del chisme he levantado falso señor señor hoy en esta noche quiero que tú me alegres señor de ese daño padre que traigo en mi corazón señor porque aquellos que hicieron conmigo señor yo lo quiero hacer pero hoy estoy conociendo de tu palabra padre ayúdame de mi alcoholismo señor ayúdame mira mi corazón como está fingido señor dame la valentía de estar contigo señor en esa intimidad contigo padre de sentir tus manos de sentir ese abrazo que se funda en mi señor de que cojas señor mi corazón y que lo empieces a tallar con tu mano señor donde está esa sangre preciosa tuya padre por medio de esos clavos que me han crucificado padre y hoy señor yo lo sigo haciendo padre por medio de estos pecados padre te sigo claveando señor te sigo clavando padre límpiame pero hoy señor quiero que tu lo hagas de gana que sienta el dolor que mis acciones pueden hacer señor para que yo empiece a cambiar empiece a glorificarte empiece a bendecir señor aquí estoy padre el señor está aquí hermanos y el te está escuchando pero dile el pecado por su nombre díselo por su nombre y vas a sentir como se te arranca de tu corazón es porque el señor se lo está llevando porque él con su infinito amor te está lavando y purificando porque él va a ser de ti una persona una persona en la cual pueda reflejar el rostro de Cristo una persona en la cual los demás miren ese rostro y que digan yo quiero también de ese Dios que digan yo también quiero de ese Dios yo quiero de ese Dios que la paz que la amor que la felicidad porque lo yo quiero quiero en mis mis padres porque lo que eran ya lo son porque lo que eran ya Dios se lo quitó padre 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 si tú quieres entregarle al señor todo de ti este es el momento hermanos aquí está él y pasa al frente y da ese paso de fe da ese paso de conversión ese paso que te va a tener que te va a tener bendito 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 dame tu amor sin ti no puedo ser feliz saname señor líbrame del mal toca el corazón para alcanzar la santidad siga orando en cada hora de mis hermanos señor siga orando padre en cada uno de tus hijos que tanto te necesita padre yo no sé la dificultad que está pasando señor la tribulación padre que cada uno trae señor pero tú todo lo ves señor tú todo lo sabes padre el señor está aquí te quiere liberar hermano te quiere sanar bendito 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 sea bendito 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 sea yo te entrego padre todo 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 lo que no es de aquí señor en el nombre poderoso de jesucristo señor te pido que se vaya toda tiniebla toda tiniebla padre toda oscuridad señor en el nombre de jesucristo en el nombre poderoso de jesucristo por su preciosísima sangre ven y libera tu pueblo señor como lo es como es porque tú padre llegaste a liberarlo señor a sacarlo de esas ganas del pecado señor de esas ganas de aquellos que dañaban que les rompían señor todo su cuerpo padre hoy señor tú quieres liberar a estos hijos tuyos bendito bendito seas en el nombre poderoso de jesucristo señor que se vaya todo pecado padre todo pecado señor que está haciendo daño padre que no deja ver tu gloria señor yo te pido en el nombre poderoso de jesucristo señor que perdas y rompas toda cadena señor toda cadena padre que viene rastrando de otras generaciones señor en el nombre poderoso de jesucristo señor rompe esas cadenas rompe en el nombre poderoso de jesucristo cambie la calle ven y defiende los de las deschanzas de la fe tú que estás aquí bendito 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 seas en el nombre poderoso de jesucristo ven señor ven señor libera 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 en el nombre poderoso respiro tan cierto como la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo en el nombre